Qué tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock 2 Vamos a seguir con nuestra aventura y hoy os espera dos videitos, dos videitos de Bioshock 2 Los dos de 30 minutitos, una media horita, vale, más o menos media horita Porque mañana, bueno aparte de que ayer no subí gameplay de Bioshock 2 Mañana me espera turno doble en el trabajo, así que voy a tener que echar más horas que un puto reloj Pero bueno, por lo menos el directo de hoy y los dos videos los tenemos, vale Bien, vamos a ver por aquí, me he dado cuenta que en los videos anteriores el sonido del juego estaba bastante bajo, vale Estaba bastante bajo, así que lo he subido, de todos modos, aquí en opciones, sonido, está subido al máximo, vale Volumen de los efectos, vamos a subir todo al máximo Para que no haya problemas de sonido Yo creo que se escucha bien, ¿no? Ahora cuando empecé los disparos, voy a mirar la barrita, a ver cómo me sube, vale Espera un segundo Ay, que no puedo subirme Me cago La rueda Vale, un segundito, vale Un segundito que voy a cambiar el sonido, porque la rueda me va como el puñetero curo Los auriculares ya lo tengo, muy cascao Así que, por mucho que les da la rueda, me baja, vale O sea, no sube, me baja Voy a tener que comprarme uno nuevo, pero sí, titieso, titieso Así que, ahora volvemos Ok, perfecto Perfecto Ya está, ya está No hemos tardado tanto, ¿no? Vale, esto es fuego Vale Sigue la misma mecánica que el uno Impresionante Ya lo sé A ver, ya lo sé Si soy un máquina Soy un máquina, baby ¿Por aquí? ¿Aquí qué hay? Vale Vale, tengo que entrar aquí Todo lo que sea munición y dinero, bienvenido sea ¿Aquí hay algo? No A ver No, no hay profundidad, eh Estoy viendo que el juego va a estar bastante alto Pero bueno, no pasa nada, vale No pasa nada Ah, vale Aquí, hombre No puedo entrar en el vagón Hay que mirar bien Ah, vale Que es allí Eh, equipaje Equipaje Eh No puedo llevar más remaches En serio Me da mucho coraje Me da mucho coraje Dejar materiales atrás, eh Ah, no puedo cogerlo Vale, la campanita es La campanita suena La campanita suena Cuando tenemos Hostia Me gusta mirar a la gente A la cara Cuando doy mi palabra Tú y yo, chico Esto va a ser grande ¿Era hijo de puta? Creí que eras una especie de Un golem De Sinclair Traído aquí para sujetar los brazos de Raptor Mientras él rebusca en sus bolsillos Pero no Eres consciente de tu condición Claro Lo que importa es el corazón Estúpida No, pues nada Al lío Toma ya Toma, quémate Toma, quémate Quémate ahí Que reventada Que reventada Espera, puedo coger más cosas Aquí, a ver Vale, vamos a cambiar Al remache No, remache pesado, ¿no? Remache trampa Remache, ¿vale? Porque tengo Muchos remaches Y lo suyo es Espera, aquí he visto ya algo brillar, ¿eh? Aquí he visto ya algo brillar Se ha escuchado muy alto No sé Yo estoy ya Estoy acostumbrado ya a los directos Y la verdad es que pregunto Pregunto y yo sé que Estoy tonto porque nadie me va a responder Nadie me va a responder Oh yeah, baby Dinerico Aquí estoy escuchando una campanita, ¿eh? Estás a punto de salir de nivel Asegúrate de que has hecho Todo lo que quieres Antes de seguir más allá De este punto Vale, entonces Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? No, sí, sí No, no, sí Vale, ya está Sí A ver Cerramos Little Sister En este nivel Pues no No Necesito encontrar A la Little Sister Eso que hay arriba, ¿qué es? Eso que hay aquí arriba, ¿qué es? ¿Vendas nada? Pues no Tenemos que buscar A la Little Sister, ¿eh? Aquí esta puerta Se ha abierto Así que vamos para acá Mira, aquí se me han quedado Cositas, ¿eh? Andrew Ryan Pensaba que el libre mercado Era una especie De espíritu santo Que nos llevaría Al paraíso Y yo pienso Que es una gorda Tan tonta Que no sabe Ni distinguir Una moneda falsa Así que el viejo Andy Se convirtió En un fantasma Y me hacía rico Centavo a centavo Vale, tenemos que buscar A la Little Sister, ¿eh? Voy a usar remaches Mira, mira Hostias, aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas Punición James ha sido el único hombre Que he amado Y ahora es como si nunca Hubiera estado en Rapture Me oyó cantar En la sala del limbo Y vino sonrojado Le gustaba oír canciones Sobre lo que significa De verdad Vivir en esta ciudad Creo que intentaba Organizar a la gente Contra Ryan Y ahora ha desaparecido Y aquí estoy yo Cantando Raptura Alzate Raptura Alzate 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 ¿Dónde coño está El puto Big Daddy? Una única familia Que te calles, hostia Tiene que haber alguno por aquí, ¿eh? No lo escucho Pero tiene que haber alguno, ¿no? A ver dónde cojones está No por aquí Nada Comprar mejoras genéticas No tengo para comprar Pues nada Vamos a ir buscando, ¿eh? Vamos a ir buscando A ver si este puede correr o algo A ver, ¿este puede correr? Porque los Big Daddy Pueden correr, ¿eh? A gasearse Saltar Nada No, este no puede correr Este para mí Que es Takojo Este Takojo O es El mongolo del grupo ¿Vale? Me acuerdo yo Que en el primero Los Big Daddies Corrían una barbaridad Y te reventaban, ¿eh? Ahora, de hecho Aquí también corren Esto te cae encima Y despídete ¿Dónde coño está El puto Big Daddy? Tiene que haber uno Es que, mira Glitter Sister En este nivel Una ¿O no? Pues que la ha liberado Espera, no Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Porque lo mismo Lo mismo Es que la ha liberado ¿Vale? Porque tiene cara de buena Tiene ahí carita de buena De Angelito Así que yo creo Que la ha liberado Si tiene cara de hijaputa No Pero si tiene cara De buena gente Es que la ha liberado Creo No sé No sé, no sé Está muy guapo Está muy guapo El hecho Cállate, hostia Genocidio Caos Ahora que el tirano Ha muerto Somos un auténtico Colectivo Pues nada Nos vamos Nos vamos Está muy guapo El hecho De que podamos Combatir Al mismo tiempo Con Con plasmidos Y con arma ¿Eh? Porque Si te quedas Sin munición Del arma Puedes usar El plasmido Rápidamente Sin tener que cambiar Sin la animación De cambiar Eso es lo que no me gustaba A mí del primero Bueno, una de las cosas Muy poquitas cosas Que el primero era La hostia Y este Tiene pinta de ser más ¿Vale? Vale, ya lo sé No soy nuevo En esto Ay, mira ¿Con quién está luchando Este? Hostia ¿Qué es eso? Atención El sujeto de esta Está atrapado En Popas Drop Se suspende El servicio Ferroviario Hasta encontrarla Recordad El enemigo Está solo Somos La familia Lamb Intenta confinarnos Chico Esto es un aislamiento En toda regla Para mantener El tren en marcha Necesitas la llave De anulación manual De Grace Holloway La gobernadora local ¿Vale? Ella me echó De mi propio hotel El Sinclair Deluxe Encuéntrala Y consigue la llave ¿Vale? Voy al hotel Sinclair Deluxe ¿Vale? Primarse trampa No puedo coger más ¿Vale? Este tío Tiene que pesar Por lo menos Dos toneladas ¿Eh? Tiene que ser Una barbaridad El bicho este ¿Aquí hay cositas ¿O no? ¿No? Bueno Pues lo damos aquí ¿Y aquí qué hay? Aquí sí hay cositas Esto Lo pirateamos Ya 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 Y suelta Y suelta botiquín Bien Tarta rellena No, esto no me lo como ahora No me lo como Hostias Joder Que poco dinero tiene ¿No? 70 dólares Una puñetera mierda Pirateamos A ver Y Ven Placa Resulta Está abierta Sí, ya lo sé A ver Un segundo Ah Pues sí Sí, 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 sí La liter sister La teníamos ya Liberada Vale Tiene que aparecer Con la cara de buena Con la cara de angelito Aquí hay dos Remaches Remaches Tengo que gastar Remaches Intercambia Mejoras genéticas Vale Pues de momento Es que no tengo muchas Vale Vale Ahora sí cojo Los remaches De aquí Cojo esto Que no lo había visto Y voy a gastar Remaches Voy a gastar También combustible Que tengo El máximo De combustible Agua mineral Beber Vale Perfecto Agüita mineral Y a saber El agua Esa mineral ¿Quién mineral? Eh Tú tienes pinta De levantarte Hijoputa Tienes pinta De levantarte Por si acaso O puta Por si acaso Te reviento Hostias El solomón Grandi Es solomón Grandi Eh ¿Qué pasa aquí? Te recuerdo Monstruo Monstruo La convertiste En algo tan enfermizo Que ni siquiera Puede morir Cómemelo huevo Enfermizo Dísela Hija puta Y ahora Vienes a buscarme A mi barrio A mi barrio Colega tronco Papito Papito Cuando te colguemos De una farola Y estés a punto De ahogarte Quiero que recuerdes Mi cara Uuuu 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 Esta se está poniendo Chula Esta se está poniendo Chula La barrio Bajera Esta A ver Que me vas a dar Y Ya 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 Uy Que bien Combustible No puedo coger Combustible Vale Bueno Ya lo tenemos Aquí La chunga ¿Veis la chunga Del barrio Como es? ¿Qué coño Ha sido eso? Rosy Vale Hostia Eh Aquí no puedo Coger muchas cosas Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo A tomar por culo Que mal rollo Toma que tengo Los huevos Uff 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 Hostia Vaya piñaca me ha pegado Vaya piñaca me ha pegado Ven Aló Ven para acá ven Hijo puta ven Que te voy a reventar ven Que te ven por culo Toma Filipollas Hostia como revienta Vamos Mierda 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 No Hostia Joder Toma Cabrón Hostia Es que me ha Me está reventando a base de bien Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mató Joder Como revienta El hijo de puta Que me quita la vida Me quita el disparo con la puta vida Menos mal Menos mal que ahora Mantiene O sea A ver Z Telequinesis Ahí va coño Menos mal Menos mal Menos mal Que ahora Supongo Que le quedará La misma O sea Que conservará La vida Que le he quitado Vale Hija puta Hija puta La niña Tú no la animes No la animes Que te quiero salvar Hija puta Toma Hija puta Me mata otra vez Me mata otra vez Toma cabrón Pues nada Así va a ser la partida Soy inmortal Baby Soy inmortal Calle ya Hija puta Hija puta Hijo de ti Hija puta Coño No puede llevar Más remaches Adop Ahora Yo soy tu papi La musiquita La musiquita Tochula Pues nada Pues voy a Recoger Todo esto Vale No puedo llevar Más remaches Recole Vale Puedo A ver Por aquí Tiene que haber Algún huequecito Para yo poder Dejar A la Little Sister Vale Esto se puede abrir Vale Hay alguien arriba Estoy en la mierda Carne enlatada Vale Joder Tampoco cura Una lata De medio kilo ¿Qué? Voy a emborrachar Voy a emborrachar Pero por lo menos me he curado Casi Casi Joder Vaya fiestaca Me he pegado Vaya fiestaca Aquí de comer Coño Venga ya con la taja Que no veo A ver ¿Se me va a pasar La torrija ¿O qué? Vaya resaca Voy a tener mañana A ver Vamos a cambiar ¿No? Lardo de pirateo Automático Pirateo remoto Vale Remache Trampa Remache Vale Ya se me ha pasado Toda la torrija Aquí hay alguien Aquí arriba Ya estoy curado Del todo Cerveza ¿Esto qué es? Esto no es cerveza Vale Ginebra no Ginebra no Te he cogido Vamos Tiene que haber por aquí Algún agujerito ¿Eh? Vale Vale Yo tengo que subir por aquí O no Voy a investigar un poco Por aquí Porque lo mismo Mira esto Esto no Ahí va Esto es Rescatar Ahí va Ya he sido que tenía que haber algún agujerito Venga ahí Yo te libero Ahora Ahora toma Hija puta De nada Compramos nada Perfecto Perfecto Mira esto se me quedaba sin lootear La cámara Nada Ve Venda Aquí tiene que haber algo Vale ¿Qué es esto? Derechos religiosos doctora Eres libre de arrodillarte ante el fetiche tribal que prefieras dentro de tu casa Pero en Raptor La única ley es la libertad El único deber de un hombre es hacia sí mismo Por lo tanto sugerir otra cosa es criminal Pregúntate a ti mismo Andrew ¿Qué es tu gran cadena de progreso? Sino una fe La cadena es el símbolo de una fuerza irracional que nos guía hacia la ascensión No es menos mística que los crucifijos que te dedicas a quemar Mejora de EVE Voy a mejorar el EVE Voy a mejorar el EVE Vale He mejorado vida Y he mejorado el EVE dos veces Creo Ahora sí Ahora sí nos vamos donde me dice la flechita ¿Vale? Ahora sí Porque la parte de ahí abajo Por aquí, ¿no? Pero aquí arriba, ¿qué coño hay? Aquí arriba Porque aquí arriba se han escuchado pasos, ¿eh? Puta madre ¡Coño! ¡La puta! Vale, ya es mía Vale Hostia, pues voy a comer toda la comida que hay abajo, ¿eh? ¡Casi! ¡Eh! Toma Lo que ha pasado Ha tirado Hostia, sí que ha volado lejos, ¿no? Vale Aquí tiene que haber más comida, ¿eh? Aquí tiene que haber más comida Seguro Aunque me tenga que emborrachar otra vez Pero tengo que comer, ¿eh? Recoge ¡Hostias! ¡Hostias! Que me dejaba la puta escopeta aquí atrás ¡No! ¡Ay! Bueno, pues nada ¿Qué munición, en serio? Vale, es el calibre ¿Qué estocas aquí? Ah, vale, que la había matado aquí ¡A puta! ¡Perra! ¡Tú muerto, guía! ¡Dinero! Ya sabía yo que me tiran que salir de arriba ¡Comemos! Pero aquí tiene que haber más cositas ¡Hostia! Mira, me dejaba dinero Vale Pero aquí tiene que haber comida, ¿no? Aquí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí lo he cogido todo ¡Joder! Me dejaba la escopeta, vamos Llego a perder la escopeta Y me cago en todo lo cagable ¡Vamos! Espérate A tomar por culo Estrella de cine ¡Gilipollas! Vale, vamos a seguir nuestro camino, ¿vale? Ya está Y ya mismo va a tocar Va a tocar cerrar el vídeo Ya mismo va a tocar cerrar el vídeo, ¿vale? No os preocupéis Que Tendréis otro vídeo Hoy, ¿vale? ¿Y esto? Sinclair Deluxe, ¿vale? Y cositas Está cortado Con esteroide Con esteroide ¿Cómo se pone? Búscate una cámara de investigación genética Te servirá para obtener montones de trucos de un Splicer Mira en la casa de empeño del centro Vale, vale, vale Que aún Ya que en este Todavía Bueno, todavía no Que en este han decidido conservar la cámara de fotos Para sacar mejoras, ¿vale? Muy bien Y... Pecan ¡Ah! La primera vez que fallo, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro ¿Cómo? Uno Dos Tres Cuatro Pero cinco, ¿no? Ya, a ver Ya está abierta Ya está abierta, ya Joder Joder Que me habéis dejado tieso, joputas Me han dejado tieso Tengo que comer, ¿eh? Tengo que comer Eh Estación de servicio rellenar ¿Con qué? Recogido ¡Ah! Con esto relleno El combustible Por favor, dame comida Intercambiar mejoras genéticas No tengo Cardinas, ¿vale? Combustible No puedo, ¿eh? Aquí no hay más nada, ¿eh? Aquí no hay más nada Eh Vendas, bien Carta, muy bien Ahora sí Ahora hablamos el mismo idioma Ahora sí Coño Se toma de ajo El agua El ruido ese raro Vale, es por aquí Pues nada Pues aquí se va a quedar La partidita por hoy No, esta no Esta Y No os preocupéis Porque Ah, mira Ya sale aquí la carita de buena Muy bien, muy bien No os preocupéis Porque habrá otro más ¿Vale? De hecho Eh Van a ser de media hora Porque no quiero Que los vídeos sean demasiado largos ¿Vale? No quiero que sean demasiado Eh Pesados Y bueno Si queréis ver un vídeo Y el otro no Pues así Ya está No tenéis problemas con eso Y nada más Bueno Si habéis llegado hasta aquí Como siempre digo Eh Ayudaría mucho al canal Que os suscribáis Le deis a la campanita Comentéis Compartáis Y un buen like Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser Seguido de este Y nada más Hasta la próxima ¡Gracias!